¡Y que vive el santo, que vive el santo! ¡Oh! ¡Hoy te venimos a cantar! ¡Hoy venimos a tomar a brindar! ¡Con tus amigos, el único cazador y los guerreros del Perú! Y hoy es el día de tu cumpleaños Hemos venido todos tus amigos Por ser el día de tu natalicio Cantaremos hasta el amanecer Tomaremos hasta el amanecer Y en este día que Dios te bendiga Para que cumplas más años de vida Salud amigo, pues brindemos todos En este día de tu cumpleaños En este día de tu felicidad Ya llegamos Tus amigos Junita cazador Y los guerreros del Perú Cantaremos, tomaremos Hasta que cante el gallo ¡Salud! ¡Salud amigos! En este día que Dios te bendiga Para que cumplas más años de vida Salud amigo, pues brindemos todos En este día de tu cumpleaños En este día de tu cumpleaños En este día de tu felicidad Que vivas mil años Que Dios te bendiga Todos cantaremos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Que vivas mil años Que Dios te bendiga Todos tomaremos Hasta el amanecer ¡Hasta el amanecilla! Hasta las seis de la mañana Y que sigan llegando Estas cajitas de cerveza Para mi gente buena La Mojewa Chunga Michuña Y la gente de Joque Coroise Yohanda Para nuestro amigo Luis Campoña Mi esposa Con cariño Se mueve, se mueve Se mueve el Perú No baila, no baila, no baila El Perú Así Así te siente Así te escucha Y la calidad musical De los generos del Perú Hoy, mañana y siempre Con lo nuestro Con nuestro folclor Si yo no Máximo Salazar Salazar Producciones Y yo más internacional Próximo Salazar Un gran Gracias por ver el video.